Te presentamos un nuevo espacio en el que podrás expandir tus horizontes y aprender inglés, con metodologías ágiles y que se ajustan a tus necesidades. Bienvenidos al Centro de Aprendizaje de una Segunda Lengua de la Fundación Universitaria San Martín, un espacio de aprendizaje virtual en el que podrás tomar cursos de inglés general, inglés con fines específicos, de preparación para presentar un examen internacional, así como cursos vacacionales y mucho más. La metodología de clases en línea están diseñadas para mejorar tu pronunciación en el menor tiempo posible. Gracias al modelo de pedagogía de aprendizaje en espiral, tendrás múltiples oportunidades de aprender, interiorizar y practicar. Así te ayudamos a alcanzar tu meta de aprender inglés de manera eficaz y divertida. El momento para abrir la puerta a un nuevo idioma es ahora. Visítanos en nuestra sede en Bogotá, ubicada en la calle 80, número 4554, Torre 7, primer piso, o en www.sanmartin.edu.co. Transforma tu futuro, amplía tus horizontes, aprende un nuevo idioma con nosotros.